84.2 kilómetros por hora fue la velocidad máxima que se registró en las últimas 24 horas en todo nuestro país y el punto donde se presentó el registro fue en el Cerro de la Muerte en el Pacífico Sur de Costa Rica. El Cerro de la Muerte aparece dentro de las estadísticas más recurrentes que tiene el Instituto Meteorológico Nacional, tanto por las bajas temperaturas que se registran como por las fuertes ráfagas de viento, como las que se presentaron durante las últimas 24 horas. Durante el fin de semana se esperan ráfagas importantes de viento por lo cual se pide precaución. A las personas que ingresan al mar con embarcaciones también se solicita mantener el cuidado respectivo para evitar cualquier accidente.